En las puertas ahora ya del Salón Dorado, ingresa el Presidente de la República, Ollanta Humala, acompañado por la Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia. Señoras y señores, buenas noches. La Casa de Gobierno les da la bienvenida a la ceremonia de juramentación del Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Dando inicio a la presente ceremonia, se dará lectura de la Resolución Suprema número 237-2015-PCM, con la que se acepta la renuncia del señor Milton Martín Fongese Lacerna, Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y se les da las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Resolución Suprema número 237-2015-PCM, Lima, 11 de octubre de 2015. Vista la renuncia que al cargo de Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento, formula el señor Milton Martín Fongese Lacerna, y, estando lo acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que al cargo de Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento, formula el señor Milton Martín Fongese Lacerna, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma Ollanta Humalatazo, Presidente de la República, rúbrica Pedro Cateriano Bellido, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, se procederá con la lectura de la Resolución Suprema número 238-2015-PCM, con la que se nombra Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Francisco Adolfo Dumler, cuya, luego de lo cual el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución Suprema número 238-2015-PCM, Lima, 11 de octubre de 2015, vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Francisco Adolfo Dumler, cuya. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Omanatazo, Presidente de la República, rúbrica, Pedro Cateriano Bellido, Presidente del Consejo de Ministros. Se procede con la toma del juramento de estilo. Señor Francisco Adolfo Dumler, cuya, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que os confío. Sí, juro, si así lo hicierais, que Dios os premie, si no, que él y la patria os lo demanden. Bien, de esa manera entonces juramenta como Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Francisco Adolfo Dumler, cuya, quien además fue miembro del directorio del fondo Mi Vivienda durante los periodos 2004 y 2005 y también miembro del directorio de SEDAPAL. Tiene una amplia experiencia en diversos sectores. Como ya lo he mencionado, ha sido gerente general de Foncodes y también se desempeñó como secretario general de la Autoridad Nacional del Agua desde inicios del 2012. Es docente universitario desde hace 26 años y en la actualidad es profesor del área de Estrategia y Liderazgo del Centrum Católica. Invitamos ahora a los miembros del gabinete a acompañar al señor presidente. Invitamos ahora al ministro saliente, señor Milton Fongese Lacerna, subir a la balustrada para acompañar a los señores ministros y al presidente en la fotografía de estilo. Ha realizado además múltiples consultorías y estudios para el sector privado, público y cooperación internacional. El saludo ahora con el saliente ministro de vivienda, construcción y saneamiento, Milton Fongese. Recordemos, se desempeñó también como ministro de agricultura desde el 23 de julio del 2012 hasta el 24 de febrero del año 2014 y es en esa fecha donde asume precisamente la cartera de vivienda, construcción y saneamiento hasta el día de hoy. Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. La Casa de Gobierno agradece la presencia de los distinguidos asistentes y medios de prensa. Se invita ahora a los asistentes a presentar su saludo de estilo al nuevo ministro de Estado. Muchas gracias. Bien, se va a proceder ahora al saludo de estilo por parte de las autoridades, básicamente de los integrantes del gabinete, que preside Pedro Cateriano y por supuesto por los invitados que han llegado aquí al Salón Dorado de la Casa de Gobierno. Se despiden también de Milton Monjes, quien se desempeñó como ministro de vivienda, construcción y saneamiento desde el 24 de febrero del 2014. Se procede entonces al saludo de estilo por parte del gabinete al nuevo integrante del gabinete que preside Pedro Cateriano. Francisco Adolfo Dummler Escuya, licenciado en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomado internacional en negociaciones. Estudió también en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en Buenos Aires, Argentina. Diplomado en Gerencia Social en Washington. Do a la General de la General de la Casa de Cuervas de la Casa de la Mía. Do a la General de la Casa de la Casa de la Universidad de Cateriano y Social en Logratice. fmyou ha culminado el saludo por parte de los miembros del gabinete ministerial es el turno ahora de los familiares y amigos del ministro Francisco Adolfo Dummler Cuya es en la actualidad profesor del área de estrategia y liderazgo de Centrum Católica donde ha sido galardonado con el premio a la excelencia académica en los años 2011, 2012, 2013 y 2014 en la balaustrada del salón dorado entonces vemos al presidente de la república al jefe del gabinete ministerial Pedro Cateriano al nuevo ministro de vivienda, construcción y saneamiento Francisco Adolfo Dummler Cuya quien se desempeñaba hasta hace unas horas como viceministro de saneamiento gracias por ver el video gracias